El portavoz municipal de Unión Progreso y Democracia en el Ayuntamiento de Campo de Criptana, Agustín Olivares, presentaba en rueda de prensa la moción que su grupo llevará a debate en el próximo pleno, correspondiente al mes de septiembre y que se celebrará la semana que viene. Una moción a través de la cual UPyD solicita la puesta en marcha de un protocolo de actuación para la publicación inmediata de las ofertas de empleo y servicios de carácter público, utilizando para ello los medios y herramientas que el Ayuntamiento tiene para su difusión, garantizando así, según palabras de Olivares, la igualdad de oportunidades para todos. El motivo, la intención de esta moción, lo que buscamos desde UPyD, es que se cree un protocolo que garantice la publicidad de todos los trabajos y servicios públicos que se oferten desde nuestro Ayuntamiento. Queremos, como decía, establecer ese protocolo para que se garantice la publicidad que se da a todas las ofertas de trabajo y a todos los servicios que se ofertan desde nuestro Ayuntamiento, para garantizar así lo que es el principio de igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. Finalmente, Agustín Olivares confía en que esta moción sea tenida en cuenta para su debate en el Pleno y pueda aprobarse, ya que, según él, no va en contra de nada ni de nadie.